A mí siempre me han encantado los ríos, así que me hice salmón. Pero pronto me di cuenta que ese salmón no era nada fácil, especialmente para nosotras. Yo no sabía que los salmones tenían que subir el río contra corriente para desovar. Que por el camino se enfrentan a innumerables peligros. Que al llegar tienen que cavar el nido durante más de diez horas con la cola. Y que el macho y la hembra, si no se coordenan bien para la apuesta, el esfuerzo no ha servido para nada. ¡Ya! ¡Pero! ¡Pero! No hace falta ser salmón para disfrutar del río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!